Hablemos de la historia de cómo Thanos ayudó a una anciana a cruzar la calle y cómo lo convirtió en una de las acciones más crueles que ha hecho. Empezaríamos con Thanos pidiendo a la señora si podría ayudarla a cruzar la calle. La señora le daría las gracias y Thanos respondía que es su más sincero placer. Le dice a la señora que se tome todo el tiempo que necesite, mientras un autobusero se queja porque está atrasando su bus. La señora, muy maja ella, al terminar de cruzar le ofrece a Thanos un caramelo. Thanos le responde que no hace falta que se guarde sus caramelos que seguro que a su marido le gustan más. La señora sonrojada le dice que nunca ha tenido un marido y Thanos le dice que como una mujer tan guapa como ella, no ha podido tener nunca pareja. Exacto, Thanos se pone a ligarse a una señora mayor. Pero nos dicen que hay una chica en el bus llamada Stephanie Kircher la cual estaría destinada a curar la pobreza, el hambre y todas las enfermedades. La cual habría convertido el planeta Tierra y el universo entero en un paraíso. Y todo eso comenzaría hoy cuando se bajase del bus y se tropezaría con otra mujer llamada Susan. O eso habría pasado si Thanos no hubiese retrasado el bus. Y haciendo que todo eso nunca llegue a pasar. Y así arruinando la vida de alguien que estaba destinada a mejorar el universo. Las enfermedades no se curarían y el mundo no iría mejor. Justo instantes antes de que Stephanie muriese, Thanos entraría en su habitación. Y le daría una visión. Le enseñaría a Stephanie lo que estaba destinada a ser, lo que podría haber sido de no ser por él. Como Thanos le había robado su vida y no le había dado nada a cambio. Y después murió. Y así Thanos aprendería que no solo las personas pueden morir, sino también las ideas y los futuros. De todas las muertes, la muerte de la esperanza le era la más dulce. ¡Suscríbete!